Es escribir para ti, cortarme las venas, pero tú no pares la pena, no quiero morir, de todo mi fin, quería hacerte saber lo que es pasado, pero lo pasado es pasado, eso lo aprendí, eso lo aprendí de ti. Las perros son más amables que tú, las putas son más confiables, quisiera hacerte tragar sus escutas baratas, es aquello que no te escuchaba y nunca te creí, nunca te creí, quisiera hacerte sentir, no soy yo, siento, no te olvides que el pañerito me queda así, que el pañerito me queda así, mi amor, pero con más amables que tú, las putas son más confiables, Hasta donde llega el odio, hasta donde llega el odio, odio y el rencor, el odio, odio y el rencor. Dale, dale, dale. Es escribir para ti, cortarme las penas, pero tú no pares la pena, no quiero morir, De sobrevivir, quien quiera hacerte sentir Lo que yo soy, no me olvides Piensa que eso no te queda así No te queda así, mi amor No espero como aclarar Que si, las cosas son más sociables Hasta donde Quiere llegar mi odio Quiere llegar el odio Odio, odio, y el encor El odio, odio, y el encor El odio, odio, y el encor El odio, 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 y el encor El odio, odio, y el encor